Se viene un mundial polémiquísimo Rarísimo, ¿no? Rarísimo, o sea Extraño Ojalá lo recordemos por siempre como El mundial Obvio, todos sabemos a qué se refiere Mati Pero Tiene muchas polémicas, envuelve muchas polémicas Entonces vamos a ver un poquito de... Sí, porque yo la verdad que no... Están perdidos como yo Sí, sí, vamos a verlo Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola, amigos Bienvenidos a un nuevo video del mundial Bienvenidos a una nueva materracción del mundial De verdad, hoy sí es materracción Hoy es materracción Porque venimos de dos jueves Haciendo videos en los cuales Predijimos nuestros mundiales Nuestras predicciones Exactamente Predijimos nuestras predicciones Cada uno eligió quién va a ser su campeón del mundo Exacto Con sus variables En primer puesto, segundo puesto Así que vayan a ver los dos videos Sí, a ver con quién están de acuerdo Si están de acuerdo con alguno de nosotros Y comenten Y bueno, seguimos un poco con el mundial Porque decidimos que ahora los jueves Hasta que pase la etapa mundialista Van a ser mundialistas Sí, después volveremos a todo el resto Pero bueno, hay que bancarlo Mati Sí, yo estoy como que quiero ver todo Todo el tiempo cosa del mundial Y sabía que hay cosas Que, viste Catar Es Seguramente es un lugar súper lindo Con unos edificios Mucha guita Mucha plata Mucho dinero Mucho cash Pero Tienen sus polémicas Sobre todo Con el tema de Sí, que me estoy enterando Yo no tenía idea Yo tengo una idea Pero prefiero que me lo aclaren Sí, está muy bueno verlo Porque seguramente haya perdidos como yo Exacto Va a haber mucha gente que va a ir al mundial Y está bueno que vean este tipo de videos Para saber un poquito A ver Qué va a pasar Con Con todas las Las costumbres nuestras Y qué hay que tener cuidado Así que Vamos a ver Siete cosas prohibidas En Catar 2022 Vamos Hola gente, cómo andan Un saludo grande para todos Yo soy Saño Y les traigo un nuevo video En el día de hoy Vamos a estar hablando del mundial de Catar 2022 Pero con un enfoque distinto No tanto directamente vinculado al fútbol Sino las cuestiones que tienen que ver Con las restricciones y prohibiciones Que van a estar en el país Durante la disputa del mundial Obviamente hay cuestiones que tienen que ver Con la cultura en el país Que quizás son un poco más entendibles O que quizás no afecten a otras personas Pero también Obviamente como muchos sabrán Catar es un mundial Extremadamente polémico Y también tiene que ver Con alguna de estas prohibiciones Que vamos a estar repasando A ciertos sectores puntuales De la población Así que espero que les guste mucho La idea del video Que dejen su me gusta Y su opinión Respecto a estas prohibiciones Que me sigan en las redes sociales Y se suscriban al canal Activando la campanita Tienen todos los nics en la descripción También de mis canales secundarios Y que ahora sí Arrancamos con estas siete prohibiciones Vamos Vamos a comenzar hablando un poco Acerca de la comida Y una cuestión en particular Comida Tema importantísimo ¿Y sí? Importantísimo Ya que empiecen con comida Me gusta este video En Catar Una persona no puede recibir De otra comida Que venga de la mano izquierda Ya que ¿Cómo? Me estás jodiendo Yo no sé cuál es Yo no sé cuál es la izquierda Y la derecha Para empezar Pero sos zurdo Así que Es complicado en Catar Pero cualquier persona O solo los cataríes No dan Y no creo que te acepten A ver Vamos Vamos a ver Lo primero es que en Catar Una persona no puede recibir De otra comida Que venga de la mano izquierda Ya que en este país Esa extremidad Es reservada Para la higiene personal Pero la cuestión Más puntual Que hay en este país Es que está Terminantemente prohibido Comer carne de cerdo O sea Los españoles No pueden ir a Catar No Ya es mucho No Lo prefiero ver en casa No lo puedo creer Wow No hay carne de cerdo No hay carne de cerdo Y la mano izquierda Es para la higiene personal Básicamente Se rascan los huevos Entonces Ay que asqueroso Dale Esto a qué se debe Se debe a que En la religión En el Islam Que es la que Más podemos encontrar En Catar Claro Bueno ahí El 77% de la población Es musulmán Que es obviamente Las personas Que Practican El Islam Dentro de esta religión Se encuentra prohibido Comer la carne de cerdo A qué se debe esto A que consideran Dentro de sus creencias Que el cerdo Es un animal Que porta parásitos Y que obviamente No termina siendo beneficioso Pará pará Yo dije Sagrado Tiene parásitos Lo único que es sagrado Es la vaca En la India Ok No creo que los cerdos Sean sagrados No Bueno Tienen parásitos Tienen parásitos Es un español Que básicamente En España Toda la carne Todo es cerdo Para el cuerpo humano Y dentro de la religión Y el marco de las creencias Entienden que la salud física Viene de la mano De la salud emocional Y espiritual Por lo cual el cerdo Está terminantemente prohibido Ahora bien Que es lo que va a ocurrir De las personas No van a poder comer Este animal Salvo en algunas tiendas Muy particulares Pero en las cuales Se requiere un permiso especial Lo cual claramente No tiene mucho sentido Y seguramente Vas a tener que terminar Comiendo o pollo Carne O cualquier otra cosa Menos cerdo en Qatar Mirá vos Mirá Bueno entonces Se vende cerdo Pero tenés que tener Un permiso especial Tipo tenés que ir A la embajada Y decir Escuchame Quiero comer un cerdito No Tengo Quiero cocinar un cerdo Mirá Otra cuestión Que también está vinculado En este caso No a la comida Sino a la bebida Pero que también Ha suscitado Muchísima inquietud Es respecto de si Los hinchas que vayan allí Van a poder tomar Bebidas alcohólicas Dentro del estadio Y dentro de lo que es Obviamente el marco del país La realidad es que La bebida alcohólica En este caso Cualquier tipo de bebida Que contenga alcohol Dentro del Islam Está prohibido El Corán Que es el libro sagrado Para los musulmanes Le dedica varios pasajes En los cuales es muy duro Con este tipo de sustancias Y particularmente Las prohíbe de forma tajante Ahora bien Entendiendo que es un evento En el cual Van a ir muchas personas De muchas religiones Y de muchas culturas Y que va a ser un evento masivo No estará completamente prohibido Pero si hay que tener Yo no me estoy sorprendiendo ahora Porque me lo contaron hoy Pero no lo puedo creer O sea Me pareció rarísimo No sabía que eran tan así Con el alcohol Y el fútbol está muy ligado Al alcohol A la cerveza O sea Sí, el fanatismo de Sí Va a costar Va a costar Muchas culturas Y que va a ser un evento masivo No estará completamente prohibido Pero sí hay que tener Ciertas restricciones en cuenta La primera Es que está Terminantemente prohibido Manejar Con al menos 0,1% No es como en otros países Que hay cierta tolerancia Sino que no se puede No se puede Me parece perfecto Cierto grado De alcohol Excelente Lo segundo que hay que tener en cuenta Es que se va a poder beber Bebidas alcohólicas Pero dentro de lo que sea Por ejemplo Un hotel Una fiesta Un lugar privado Pero no en la vía pública No se puede Y sobre todo No vas a poder mostrarte En estado de embriaguez Dentro de lo que obviamente Son los espacios públicos Esto como vamos a ver Puede llegar A carrear varias ansiedades Sí Claro O sea Vos te podés mamar En el hotel Pero tenés que desmamarte También en el hotel Tenés que quedarte en el hotel Y no salir O sea Si vas a la cancha Imposible Claro O sea Qué difícil va a ser Para los hinchas Uff Cuánto Eso va a generar Mucha polémica También se debe tomar en cuenta Que en Qatar Para consumir alcohol La edad mínima Es de 21 años A diferencia de otros países Que quizás Seguramente sea bastante menor Las sanciones Por este delito Van desde una multa Desde los 3.000 reales Que son casi 800 dólares Que inclusive Obviamente dependiendo La gravedad del asunto Desde 800 dólares Puede llevar a carrear Hasta 6 meses de prisión Entonces Están negociando hoy en día Principalmente Es ver si a los hinchas Se les va a permitir Dentro del estadio Sobre todo por una cuestión De sponsor Y obviamente Lo que es el espectáculo Poder ver Seguramente se termine permitiendo Pero como habrán visto Las restricciones van a estar Y hay que Pero pará Te tenés que quedar en el estadio Claro Porque no podés salir A la vía pública Estando ebrio Exactamente Bueno Terminamos el partido Bueno Me tengo que Agarrar Que jueguen de vuelta Y después Seguimos Que loco No Va a ser Va a ser Complicadísimo Tener mucho cuidado También A la hora De ingerir Este tipo de bebidas Otra cuestión También a tener en cuenta Es que Encatar Al menos En público Como la mayoría De las cosas Que estamos mencionando No se permiten Ni gritos Ni grositos Nah Imposible Olvidate Me estás jodiendo ¿Cómo hacés que los argentinos Mundial Mundial Sí Mundial En general Pero ¿Cómo hacés para dejar a los argentinos quietos? O sea Después de todo lo que vivimos En cada mundial Que copamos todos lados Es imposible Imposible Esto va a ser polémiquísimo Y es imposible Muy raro Con lo que advierte El portal De la Secretaría De Relaciones Exteriores Siempre se debe dirigir Además a las autoridades Y fuerzas del orden En forma respetuosa Y se debe ser muy cuidadoso De no gritar en la calle O comportarse de manera grosera O irrespetuosa Hacia otra persona Se va a considerar Una conducta inapropiada Que puede llevar Inclusive castigos Como la prisión Castigos Como multas Y demás O inclusive La deportación del paraíso Obviamente Dentro de estas cuestiones Habrá que ver Cómo se toma en el marco Lo que es por ejemplo El aliento De las hinchadas Previas a entrar En unos partidos Yo lo calculo Que en las inmediaciones Del estadio Seguramente Sí, bueno Eso me parece obvio Que cerca de O sea, el día de partido Cerca de yendo a la cancha Me imagino que ahí No habrá problema El problema es que Juega Argentina el jueves Y si la gente está el lunes El lunes va a estar todo Vamos Argentina Vamos Argentina Y va a ser un quilombo Todos los días Y aparte dirigirse bien A la policía Bueno, pero eso Es una cuestión de respeto Obviamente Es una cuestión de respeto Pero pasa O sea, es difícil también Sí, ojo Porque con el tema del alcohol Como la gente No va a estar alcoholizada En teoría Los va a limitar Y que normalmente Están todos borrachos Sí, pero Ay no, ya quiero que sea mundial Quiero ver todo esto Y demás demostraciones Pero digamos que también Todo lo que tiene que ver Con ruidos molestos Y demás En la vía pública Como todo lo que estamos mencionando También está restringido Sí Otra cuestión también A tener en cuenta En Qatar Es lo que tiene que ver Con las imágenes fotográficas Y los videos Obviamente una persona Cuando va a vacaciones Sobre todo un evento Tan importante Como una copa del mundo Quiere tener un recuerdo Ya sea en foto O en video Sin embargo Hay que tener en cuenta Ciertos aspectos Todo lo que tiene que ver Filmar y sacar fotos Con un móvil A priori no vas a tener Ningún tipo de problema Sea en la vía pública O sea en un establecimiento privado Siempre y cuando Y este también Es un dato de tener en cuenta No termines filmando O fotografiando A una persona local A un Qatari Sin su consentimiento Ya que esto Puede llegarte a acarrear Obviamente si esa persona Se queja Algún problema también Con la justicia Sobre todo las restricciones Van a ser para aquellas personas Que lleven un equipo Semi profesional O profesional Esto obviamente Está más que nada Destinado a lo que tiene que ver Medios de comunicación Influencer Pero también puede ser una persona Que lleve una cámara De mejor calidad Que simplemente su teléfono Para esto Para sacar este tipo de imágenes En la vía pública Se va a necesitar Un permiso especial Que va a tener que ser aprobado Por la autoridad competente Es una cuestión obviamente Que tiene que ver con No promulgar quizás Ciertas imágenes Que en el país No quiere que se den a conocer En todo el mundo En caso de que se permita Lo vas a poder hacer Pero para el resto de las personas Con el móvil Es lo más apropiado Pero es que Esto me parece Una boludez Porque si Promulgar Que algo Viste Las fallas que tienen Estos de derechos humanos Hay mucha polémica Con un teléfono Ya lo captás Sí, sí O sea Con cualquier teléfono Ya captás Cualquier cosa Con un poquito más De mejor calidad ¿Qué cuánta mejor calidad Vas a tener Con la cámara profesional? Muy raro Puedas manejar Con este tipo de dispositivos Otro punto polémico Respecto a lo que va a ser El mundial de Qatar Es la vestimenta Y principalmente Lo que tiene que ver Con la vestimenta De las mujeres En Qatar Existe un cierto código De vestimenta Que se aplica A toda la población Pero como les digo Es mucho más restrictivo Con las mujeres Las mismas Tienen prendas especiales Con las cuales Se deben cubrir la cabeza También tienen que utilizar Un vestido largo negro Más allá de las temperaturas Que como sabemos Es bastante alta Y en el caso de los hombres Si bien también Hay ciertas prendas Como les digo Es menos restrictivo Para lo que van a ser Los turistas Que van a llegar al mundial No se les va a exigir Que usen ropa tradicional Qatarí Pero si se les va a pedir Que sean conservadores Con el cierto uso De algunas prendas Por ejemplo En el caso de Tanto hombres y mujeres Deberán tener cubiertos Tanto los hombros Como las rodillas Y además En el caso de las mujeres Se les pedirá Que eviten Prendas como ejemplo Escotadas O muy pegadas al cuerpo También los shorts Vestidos Faldas que vayan Por debajo de las rodillas También están prohibidos Esos jeans Que son rotos En los cuales Se puede ver la piel Y además También habrá que Tener en cuenta Ciertas cuestiones En las cuales En la vía política No se van a poder utilizar Si es cierto Pero Va a ser calor en Qatar Obvio Va a ser calor en Qatar Siempre hace calor en Qatar Más allá Que lo están haciendo En una época del año Donde no hace Tanto calor Por eso Se disputa en noviembre Pero Es que Cada uno tendría que respetar Obviamente Tenés que respetar Las costumbres Del lugar al que vas Pero Si sos de otro lugar También hay que respetar Las costumbres De uno de donde es A ver Hay cosas que No sé Los escotes Ciertas cosas Que ponele Que bueno Que se respete Pero lo de los jeans Cortados No, no me parece ninguna Ninguna lógica En ninguna En ninguna O sea El escote tendría que estar Permitidísimo Porque sí Porque no hay problema Mostrar los hombros Las rodillas Las rodillas O sea Entiendo que no te dejan Ir en bolas Por la calle Pero Pero Y hasta eso Podría estar Bien Tanto que en las fiestas privadas Sobre todo en lo que tiene que ver De noche Discotecas y demás Seguramente este uso Sea mucho más flexible Pero lo que tiene que ver Ir al estadio Lo que tiene que ver Con la vía pública Ir a edificios gubernamentales Museos Y demás La vestimenta Va a tener que ser Lo más conservadora posible Eso Museos Y entrando en el último tema Que son dos Que obviamente están relacionados Pero son dos distintos Por un lado Tenemos aquellas cuestiones Que están relacionadas A las muestras de afecto En público La realidad Es que aquellas personas Que estén en pareja Se van a poder tomar de la mano Pero no mucho más Ya que como les digo En Qatar Está bastante restringido Por ejemplo No se acostumbra Que en muchos países Sobre todo De Latinoamérica Es común Saludar a las personas Con un beso No se acostumbra Ni mucho menos Y las muestras De afecto en público Además De personas Que no sean parejas Ya sean abrazos Ya sean besos Y demás Tampoco van a estar bien vistas E inclusive Se habla en algunos lugares Que pueden llegar a ser penadas Con la prisión Está prohibido hacer pogos Cuando se abracen todos Pero pará Por un beso Te vas a prisión No, no, no Es demasiado Es que Demasiado Por un abrazo Porque solo de la manito Puedes decir Ay no, no, no Lo puedo creer O sea Me parece hasta excesivo Si no hubiera mundial Obvio que es excesivo Es recontra excesivo Son cosas que quedaron Muy antiguas Demasiado antiguas O sea Yo respeto Esto ya es una crítica Me cuesta mucho Esto ya es una crítica A la cultura No, no, no Impresionante Es increíble Pero sin duda Uno de los temas más polémicos Que está íntimamente relacionado Con lo anterior que le hablé Son todos los tipos de restricciones Que van a tener Las personas del colectivo LGTB Para comenzar Las demostraciones de afecto Entre personas del mismo sexo Están terminantemente prohibidas Y van a ser castigadas Con una gran severidad Por esta razón El comité organizador De la copa del mundo Sostuvo que les permitirá La presencia De las personas de este colectivo Pero que al mismo tiempo No van a poder exhibir Por ejemplo Las banderas del arco iris Que son el símbolo Me da mucha gracia Le va a permitir Entrar Pero Y si son personas normales O sea Me está jodiendo Es cualquiera No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer O sea Es como si No sé Como dirían Algo de los héteros ¿Entendés? Sí, sí, sí De les vamos a permitir entrar No, no Es como decirle Las mujeres pueden entrar O no pueden entrar Los hombres pueden entrar O no pueden entrar O los blancos pueden entrar O no pueden entrar O sea Es categorizar Algo malísimo Muy mal No lo puedo creer Excelencia Y ningún tipo Demuestra afecto Ni en los estadios Ni en los alrededores Ni en la vía pública Siguiendo esta línea Nasser Alcater El presidente De esta institución ¿Qué cree? Explicó que más allá De cualquier tipo De protesta Cerca de este tema No pueden cambiar Las leyes Por 28 días Que es lo que va a durar La copa del mundo Que hay una cuestión Histórica, religiosa Y cultural Que está por encima De cualquier evento deportivo Y que los hinchas Que viajen al país Van a tener que respetar Sus costumbres religiosas Para que se hagan una idea De lo atrasada Que está la cuestión En Cuastar Respecto a esto La homosexualidad Está penada Con 5 años de prisión E inclusive En algunos casos graves Sobre todo Por ejemplo Si son musulmanes Pueden llegar a ser Inclusive Ejecutados Y esto obviamente ¿Qué? No, no, no Se me puso la piel de gallina O sea No lo puedo creer No lo puedo creer Ejecutados Si sos qatarí No lo puedo creer No lo puedo creer Si sos musulman No lo puedo creer O sea Dale Ya está Ya está O sea No lo puedo creer Demasiado Sos un forro Abro una ventana Que más allá De que se pueda llegar A entender Que hay que respetar Las cuestiones religiosas De cómo la FIFA Permite que se organice Una copa del mundo En un país Dan atrasado Cultural Religiosamente En cuanto a sus costumbres Si lo que obviamente Se quiere demostrar Con un montón de cuestiones Es la inclusión De todo tipo de personas En el deporte Y llevar Una copa del mundo El evento más importante De esta institución A un país Con estas cuestiones Obviamente Más atrasa Que lo que termina avanzando Totalmente No lo puedo creer Así que Bueno Pero por otro lado Ojalá Se haga mucho Quilombo Catar Y cambien totalmente La ideología De todo Creo que van a dejar En evidencia Un mundial Un evento tan importante Van a dejar En evidencia Lo atrasados Que están Exactamente Creo que van a Van a hacer Tanto lío Va a ser tan polémico Y tan terrible Ojalá Que lo van a Terminar cambiando Por así Bueno La verdad que Lo está diciendo Todo el mundo Es increíble Espero que les guste La idea del video Que me dejen Su opinión Respecto a las Distintas prohibiciones Obviamente Algunas son Cuestiones banales Lo que tiene que ver Quizás Con la comida Lo que tiene que ver Quizás con filmar Pero hay cuestiones Como la última Que tratamos O mismo la de la vestimenta Que quizás Requieren cierto tipo De análisis Un poco más profundo Exacto Muy bien La verdad Muchas gracias Muy completo el video Me gustó mucho Como lo describió todo Creo que dejamos Dejamos bastante Nuestras opiniones Y la verdad Que fue terrible Bueno Espero que Tiene acuerdo con nosotros Que decir Es que estoy Tengo algunas cosas Que da para Da para debate largo La verdad Que da para debate largo Chicos Una cosita Ya tenemos Nuestro usuario De Twitch Así que Empiecen a seguirnos Vamos Dentro de poco Vamos a empezar con Twitch Nuestro usuario Es como Nuestro usuario De YouTube Florimati Así que vayan a buscarnos Dejo el link En la descripción Para que empiecen A suscribirse Que dentro de poco Se vienen Grandes Grandes cosas Estamos planificando Un montón Y vamos a Vamos a Así contactamos más En vivo con ustedes Exactamente Bueno Espero que les haya gustado El video Si les gustó Por supuesto Me gusta Compártanlo Suscríbanse A este video A la campanita Exactamente Y bueno Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau